Bebé... ...cin... ...bebé cin... ...bebé cin... ...bebé cin... Bebé auto Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Papi, auto, pum, rum, rum, papi, auto, pum, rum, rum, papi Abuelita, auto, rum, rum, abuelita, auto, rum, rum, abuelita, auto, rum, rum, abuelita Abuelito, auto, rum, rum, abuelito, auto, rum, rum, abuelito, auto, rum, rum, abuelito ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum! ¡Bum, bum, rum!